Para preguntar por qué es la historia de mi generación Decime, decime, decime a dónde vamos Mi ciudad ya no es la misma canción Presiento que ese cuento no acabó Se tomaron la almohada, se tomaron el palacio Yo los vi en televisión Yo tomaba Chocolizo y escuchaba a Lucho Herrera Coronarse campeón Cuando ya me enamoraba, las muchachas escuchaban Y es que rock en español Y las bombas reventaban Mientras tanto redactaban Una gran constitución Es la historia de mi generación Decime, decime, decime a dónde vamos Mi ciudad ya no es la misma canción Presiento que ese cuento no acabó Yo nací con mis vecinos Cuando hablar era un peligro Hayan en 73 Y aunque pase mucho tiempo Juraremos no estar viejos Para amarnos otra vez ¡Gracias! Un fuerte aplauso para los profes Que se animen a cargar Un fuerte aplauso, un fuerte aplauso También tenemos acá al PROM 2016 Para que los saluden Ellos van a estar haciendo una función más adelante Los invitamos a un receso de 15 minutos Ya los tamales se acabaron Quedan los últimos platos de lechona Pueden también asistir a la miniteca Pueden asistir a la casa del terror Pintarse en las caras Pinto caritas Y adquirir diversos productos Que hicieron sus hijos Los estudiantes de este colegio Los esperamos en 15 minutos Para empezar con la segunda sesión De hoy 15 minutos nada más Volvemos en 15 minutos Para que tomen gaseosita Aprovechen los últimos platos de lechona Los divertidos Papas chorreadas Que hay allá Sándwiches Muchachos Y nos esperamos en 15 minutos Recordar Que para que ustedes puedan adquirir la comida Deben acercarse a los salones K1 y K2 Que se encuentran tanto Allí encontraron los padres Unos sin cambio para su comida Recordemos las zonas de evacuación Y por el parcaero por favor Lo debe estar nadie Ahí está nuestra ambulancia En nuestra zona de evacuación de urgencias La portería Los barrios están habilitados en el primer piso Recordemos también Que pueden visitar Todos los puntos en los estantes Están disponibles de comida De artesanías Las rifas que hay Para que todos visiten Y apoyen a sus hijos Quienes fueron Los que hicieron estas artesanías Con mucho esfuerzo Nos esperamos dentro de 15 minutos A la receta No Rofe y Giovanni No dejan tomar fotos Y vos ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después del receso? Vamos a hacer Nos dejamos de que Vamos a implorar En el receta Vamos a implorar Y después Y después Y traicionar Y no hay que ¿Qué número estás haciendo? Rofe y vos No Me quiero solo Tienes pa' una y flora de tercero Es que pude par Es que están salteados Val en Val en número 10 Rofe No dejan grabar Ahí está grabando Sí, pero no Busco pararla No Kess Ya no seí todavía No